Lo mejor del cine iberoamericano llega a Cartagena con más de 300 producciones cargadas de puro voltaje. Por eso, Directo Bogotá les trae toda la información de la versión 58 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, con la participación de más de 25 periodistas. Estamos en cobertura especial del 28 de febrero al 5 de marzo.